No puedes creer, el buen capullo. ¿Cómo puede llevar un año? No sé, chico. Yo no sé cómo se puede vivir así, engañando a la pareja. El buen capullo. Lo único que se le ocurre decir es que lo sienta. Que no le merezco. Pues claro que no me merece. Mírala, está destrozada. Llorando por ese tío que hace dos años ni siquiera existía. No para de llorar. ¡Ay, coño, quema! ¿Por cuántas de estas hemos pasado ya? El primer novio del colegio. David, el de la universidad. Matías, el de la universidad. Santi, el de la universidad. Luego el cretino ese. ¿Cómo se llamaba? El compañero de trabajo, el sin vida, Jorge. Y ahora, joder, con Lucas. La ha dejado chapolvo. Está guapa, aunque esté hecha un asco. Cuando se inclina así y el pelo le cae tapándole media cara. ¡Puff! ¿Y ese escote? Le dices, tranquila, todo pasará. ¡Ay, Dios, creo que puedo ver una teta! Joder, me ha pillado mirándola. ¡Mírala a los ojos! ¡Mírala a los ojos! ¿Qué le dices a alguien que está así? Que te mira pidiéndote la solución. Le dices, aparecerá otro, que probablemente volverá a hacerte lo mismo. Este era un capullo que solo te quería para follar. Pero es que estás muy buena, normal. Es que tienes un culazo. Es que esos vaqueros te quedan de muerte. Joder, uff. Yo también te querría solo por tu cuerpo. Aunque luego fueses inteligente, divertida y supieras reírte de las mismas cosas que me gustan a mí. Y los vecinos oyéndola llorar. A estas horas. ¿Cuánto hace que una mujer no hace ruidos en esta casa? ¿Eh? ¿Que no grita? Luego la vieja del tercero me mirará con mala cara cuando nos crucemos, como diciendo que no tengo tiempo para ir a las reuniones de la comunidad, pero sí para traer golfas a casa. Joder, señora, ¿qué más quisiera yo que ese fuera el motivo? No para de llorar. Joder, te vas a deshidratar. ¿Y si se desmaya? Le hago el boca a boca. Sí, ¿qué más quisieras? Quizás sea este el momento de decirle, tú lo que necesitas es a alguien como yo. Sí, ya estuviste a punto de hacerlo una vez. En el cotillón de nochevieja, con el calentón romántico, a lo Harry encontró a Sally. Y llegó Jorge. Anodino de los cojones. Está preciosa, sí. Aunque tenga los ojos hinchados y no pare de llorar. Dios, la voy a besar y a tomar por culo. Bueno, quizá ahora no. Claro que irá todo mejor, mujer. Claro que sí. Claro que te quiere, solo que no se da cuenta. Ha metido la pata. Es una etapa. Es una etapa y tiene que pasarla. Es una etapa y tiene que pasarla. Venga, Tomicazo. Y otro más. No te acerques así. No hagas eso, hostia, porque no quiero ponerme, ¿vale? Bueno, ala, venga, ya me he puesto. Ya me he puesto, ¿qué le voy a hacer? Estás muy buena, que lo estás mucho, que me he harto de decírtelo. Y tú te ríes y como si nada. Y esos escotes, cuando estás con chicas, da igual. Pero cuando estás con chicos, coño, ten cuidado. Y yo soy un chico. Empiezo abrazándola, quizá. ¿Pero dónde vas? No, ya no, claro. Manda cojones. Podría, podría besarla. Y ver cómo reacciona. Si se asusta decirle que no lo malinterprete, que ha sido un beso de hermanos, un cariño. No sé, de verdad. ¿De dónde salen tantas lágrimas? Dios, eso, gástame todos los clines. Mañana tendré que bajar al chino, claro. Joder, que mi sueldo es prorrateado. Debería darle esperanzas de que pueden arreglarlo. De verdad que es preciosa. ¿Le vuelvo a ver la teta? Sí, 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 sí. Ay, qué perolas, joder, joder. Joder, no puedo más. No me mires con esos ojos, por favor. Soy un guarro. Son esos labios, pobre. Lo que tú necesitas es un polvo de transición. Oh, qué mal. ¿Y tal vez lo que yo necesito es alguien como tú? Ay, joder, que sí. Ay, joder, que sí. Y por fin, cuando llega el momento decisivo. El que recordarás siempre como el punto de giro de tu vida. El que contarás en el bar a los colegas. Cuando por fin tomas las riendas, le echas pelotas y queda claro. Elena, que somos amigos. Que soy gilipollas.